San Cayetano San Cayetano San Cayetano Ya están bajando los brazos Ey guachín si no tenés Un peso ni para el vino Levántate y no eres convencido Baila la cumbia del peregrino San Cayetano Dame una mano Que no me faltes Pan, pan y trabajo Oh Virgen de Luján Te venimos a cantar Con alegría por el camino Bailamos la cumbia Cumbia Del peregrino Guachín Este es el responsable En todas las luchadas Guachín Sale el equipo a la cancha Pisando paso a paso Buscando la mitad de la cancha La gente de Brava es grita Y la aguante en la tribuna La bandera que va de un lado Para el otro Papelito con todo ¡Vamos! La que llegó la entrada La que llegó la entrada La que tiene aguante La que va de frente Y te sigue a todas partes Somos la hinchada más loca Ya lo vas a ver Dale, prepárate Porque vas a correr Vos vas a correr Porque no tenés aguante Vos vas a correr Sos amargo Y vigilaste Esta es la barra Más loca que hay Y vos no existís Ni te la aguantás No vas a cobrar Esta cumbia Me lima la cabeza Y tomando mucha cerveza Con mis amigos Vamos a gritar ¡Esto es la curia de los libros! Todo el mundo me critica porque estoy medio limado Y con los pibes nos descontrolamos Y escuchamos esta cumbia, nos ponemos medio locos Todos cantamos con mucha pasión ¡Vamos! Y dice Esta cumbia me lima la cabeza Y tomando mucha cerveza Con mis amigos me voy a animar Esta cumbia la escuchan en los barrios Cuando están todos escabios Con los guachiles me pongo a cantar Descontrolados Esta cumbia es la cumbia Y para todas las caritas Esta cumbia es la cumbia Me gustan los pibes De mucha plata A pesar que vos sos una barata Sé que no te gusto Porque ando en la joda Y porque no uso ropa de moda No sé qué te pasa Porque olvidaste Al humilde barrio Donde te criaste De copiar una ropa Corte careta Otras en la cheta Y no te cree nadie No sé por qué El dinero te cambió No sé por qué Si sos igual que yo Porque vos sos una careta Mejor anda Mejor anda Lávate bien la tela Digo que sos Una careta Si siempre fuiste Es una rata Igual que yo Como grita tu señora Cuando está en mi cama Cuando está en mi cama Ella grita así Y esta cumbia es para un amigo Y para sus señores cosas también ¿Cómo grita tu señora? Cuando está en mi cama Esa grita así Esa grita así Gracias por todo su cariño Dice que no me rescato Que estoy medio loco Por eso esta noche Me cabe tomar y bailar Con todos los pibes Formamos la ronda Que siga el escadio Por eso ya estoy ¡Re loco! Vamos Porque ya estoy puesto Que suene la cumbia Porque la locura Por mí me pegó Los pibes me dicen Guachín rescatate Pero mi cabeza Ya es un descontrol Y cuando salga yo Y cuando salga yo del baile Con alguna voy a encamarme Para seguir con esta historia Y voy a acostarme ¡Con tu novia! ¡Ey guachín rescatate! ¡Ey guachín rescatate! ¡Ey guachín rescatate! Todos los pibes me dicen Deja de barbear Antes que te maten ¡Ey guachín rescatate! ¡Ey guachín rescatate! Porque ya estoy muy borrachoso Y me honré mis cien En mi casa ¡Tírame! ¡Ey guachín rescatate! ¡Ey guachín rescatate! Música Hermanito mío, todo es distinto desde que mamá se fue Pero Dios, se la ha llevado y solo él sabe por qué En este humilde ranchito donde ella nos crió Siempre nos faltó el dinero, pero nunca faltó amor Madre querida, al desprenderme de tu vientre comprendí Que tu amor fue el amor más grande que pude sentir Y hoy nos has dejado solos y tendremos que luchar Por los caminos de la vida, yo tendré que continuar sin vos Para todos los pueblos, con ansias de libertad Para voz latinoamerica Por todo el corazón de los chicos de Guachín Ya se abierto el cielo, despliega sus alas Y a los cuatro vientos esa paloma se fue a volar Recorriendo campos, montañas y ríos Llevando esperanza y mucha alegría por donde vas Paloma, rompe las cadenas Por la cordillera, eres el símbolo de libertad De este humilde pueblo que tanto ha sufrido Y hoy Latinoamérica canta este canto De pueblos unidos Por la cordillera, eres el símbolo de libertad Gracias a tus consejos, una masa de siempre Volaste paloma, que hoy vuelves contigo Cruzaste los cielos, trajiendo saludos de tantos amigos Vuela, vuela conmigo Devante en tus brazos, cantemos con fuerzas de canto latino Paloma 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 Se fue un vago como vos, que fue siempre un ganador Hoy solo se quedó Me dijeron que él tiene muchas fotos de mujeres dentro de su habitación Cuando estás en soledad, con la mente te arreglas y creas una novela Vuela tu imaginación, corre tu transpiración y te sentís El masturbó Masturbó y masturbó, hoy tu novia te dejó Masturbó y el masturbó, esta noche busca amor Masturbó y el masturbó, hoy tu novia te dejó Masturbó y el masturbó, nadie sabe Ese sos vos Nadie sabe que en realidad él es Yo, soy un chico de la calle Y dolimos tan los trenes Y nunca tuve un hogar Con mis hermanos, muchas miserias pasamos Por no tener trabajo Salimos a robar Y hoy estoy preso Por culpa de esta adicción Que me llevó a hacer locuras Y que me hizo equivocar Estoy en manos de un juez de menores Y así me internaron En un correccional Y así te los hicieron Poderme salvar Si yo soy un delincuente Condenado por la gente Y en este correccional Y en este correccional Y en este correccional De menor Y esta es la historia de miles de chicos marginados Gracias en mi delante Gracias en mi delante Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos